El ámbito temático de promoción comercial e internacionalización del programa de comercio e integración regional del ICA consiste o ayuda a que los pequeños y medianos empresarios productores puedan aprovechar todas estas capacidades y adecuar los productos que tengan a los requisitos de los mercados internacionales y así cumplir con los estándares requeridos para realizar una exportación. La forma en la que estamos articulando en este momento es innovadora. Nosotros estamos en un programa que le llamamos programa de sensibilización. Con esto nosotros estamos en la base de la producción y llegamos a un punto donde la promotora toma a nuestros productores y los prepara para la exportación. Entonces estamos haciendo una articulación en este proceso de sensibilización para trabajar la cadena completa pensando desde la finca hasta el comercio internacional que de una vez desde la base productiva estemos pensando en si eso lo queremos para la exportación trabajarlo desde un inicio así y no como lo estamos haciendo ahorita. Ahora que tenemos un proceso que le corresponde al Ministerio de Agricultura pero si miras a la comercialización internacional entonces este esfuerzo nos permite tomar una familia productora o un emprendimiento, una empresa de agroindustria y llevarla de la mano hasta entregársela a Procomer lista o sea con las bases suficientes para que la promotora termine de afinar sus condiciones y la mande al mercado internacional. Otro elemento clave de la estrategia internacional para los producadores caribbean de comida o agro-food reside en el área de lo que llamo la captura de valor de propiedad intelectual. Lo que quiero decir es que, tradicionalmente, caribbean food producers operan en el comodidad endo de la empresa. Este endo de la empresa resulta en los precios, si no en los precios, y la economía en términos de trading. Esta estrategia no ha movido para el caribbean durante varios años. Hemos estado enfocando en lo que podemos definirlo como un tráfico de commodities. La estrategia de propiedad intelectual propiedad intelectual propiedad requiere de empresas y producernos a brandar sus productos, utilizando, por ejemplo, de propiedad intelectual propiedad, como geografía indicaciones, o un subset de apelaciones de origen. Lo que esto hace es que le producernos, en el mercado, se puede aplicar premium prices porque sus productos son brandados. La caso en punto sería Trinitario Cocoa de Trinidad y Tobago, que es utilizado para producir dark chocolate. El Trinitario Bean es considerado como el global reconocido un país estándar para coco en el mundo. Y lo que significa es que un país como Trinidad y Tobago puede utilizar esta área para expandirse en un nicho. Bien, el caso de la quinoa es un caso muy especial, ¿no? Porque el Perú es uno de los países, junto a Bolivia, que produce variedades de quinoa bastante específicas que el mercado, bastante cotizadas en el mercado, ¿no? La quinoa, usted sabe que para producir una quinoa de excelente calidad debería estar sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y en el Perú llegó, pues, en un precio alto, ponte, 6 dólares por kilogramo, y luego bajó a 2 dólares por kilogramo porque empezaron a sembrar quinoa en la costa, ¿no? Y si bien con una buena fertilización, con un buen manejo agronómico, podías tener mejores rendimientos, pero la calidad a veces no era la mejor, ¿no? Entonces, hubo sobreoferta, el mercado se saturó y los precios se cayeron, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en tener que preservar justamente la calidad del producto y el certificado de origen, ¿no? Yo creo que elementos claves en los detalles de los vendedores, de las organizaciones, debe apuntar ahí, ¿no? Es un buen producto, tiene buena calidad por esto, por esto, por esto. Se cultiva sobre esta altura, tiene estas especificaciones, y darle ese valor agregado. El ámbito temático de política comercial consiste en mejorar las capacidades técnicas que tienen los países en el tema de aprovechamiento de los acuerdos comerciales internacionales, apoyar a los países en nuevas negociaciones comerciales que se den, y en promover la reducción de medidas arancelarias y no arancelarias en el comercio. Yo creo que lo que requiere el comercio internacional es previsibilizar las reglas. Es decir, si el país vecino o el país del propio territorio latinoamericano, uno de ellos con respecto a mi país, me prometen un acceso preferencial a su mercado, y yo me pongo a producir para tener acceso preferencial a ese mercado, obvio, aunque necesito que el momento que llegue mi producto al territorio aduanero de ese país, le dejen acceder. Es decir, que se cumpla lo pactado. Muchas veces hemos escuchado, el mercado que me prometiste no me lo distes. Me lo prometiste no verbalmente, me lo prometiste por una regla, un pacto de unión económica, un mercado común, una unión aduanera, pero llega el momento que llego con mi producto a tu mercado y siempre hay, como diría algún amigo brasileño, un jeitinho por el cual te saco del mercado. Una norma, una regla, algo. Siento mucho, hermano, pero acá no entras. Lógico que el que acá no entra, pierde porque se preparó para acceder al mercado porque se le prometió en función de lo que suele ser uno de los productos más complicados de la vida real, de la retórica que existe en materia de integración económica entre países vecinos, lo produje porque entendía que me ibas a dejar entrar. Y llego con mi producto y, hermano, acá no entras y yo pierdo tu mercado. En todo esto, el ICA tiene que ser un facilitador ayudando a observar cuáles son los acuerdos comerciales que están vigentes, a cómo promover para parte de los países reglas comerciales que sean claras y transparentes. Y en ese sentido, el ICA está llamado a cumplir un papel importante que en el marco de la gerencia, de su equipo de técnicos y una vez más con el apoyo de las oficinas estaremos impulsando en los próximos meses. El ámbito temático de integración regional consiste en promover una mayor integración entre los países de la región, facilitando el comercio, fortaleciendo los mercados internos y desarrollando cadenas de valor agrícolas que puedan ser exportadas o que puedan ser desarrolladas para ser exportadas a otros países de la región. El producto que los sistemas de información debemos empezar a generar y eso es algo que también desde la Organización de Información de Mercados que se ha venido tratando de no solamente facilitar el intercambio entre los países sino lograr como algunos estándares mínimos, algunas buenas prácticas mínimas, ¿verdad? en la recolección de información, procesamiento y difusión. Pero por lo menos a nivel de la región central si hemos tratado como de seguir todos una metodología común, ¿verdad? donde si estamos recolectando precios de tomate es saber que el precio del tomate que estamos diciendo que es el de primera es el mismo precio, es el mismo tomate de primera hoy que mañana que pasado y es el mismo tomate que está aquí en Costa Rica que está en Guatemala y está en otros lados. Sin embargo, las condiciones o los criterios de calidad tal vez por países son diferentes, ¿verdad? Pero por lo menos garantizarnos que en cada uno de los países utilizamos los mismos criterios de calidad. Entonces que el recolector de precios sepa cuando hace el levantamiento de precios que está recogiendo tomate de primera si el día de mañana hay condiciones climáticas donde la calidad del tomate es menor entonces es tomate segunda o tomate tercera. No importa que mi precio suba a niveles muy altos porque no hay suficiente oferta pero es tomate segunda con precio alto o tomate tercera con precio alto. ¡Gracias! ¡Gracias!